Qué tal chicos y chicas, en esta ocasión voy a tener algo variado, o sea seguimos el mismo Fortnite solo que le subí los gráficos y eso porque en el día de hoy vamos a probar un mapa de terror, no sé que no va a dar tanto miedo ni nada de eso, lo estuve oyendo y hay partecitas que si son buenas y otras no, no lo vi de todo completo a ver si hasta cuánto logramos alcanzar, si terminamos este mapa y todo esto, sin nada más que decir nos metemos en el mapa, Ah, el código va a estar en la descripción por si quieres probarlo y todo eso, aunque espero que lo estén escuchando súper bien, voy a bajarlo un poquito que si no me vuelvo surdo, solo un poquito, todos son los créditos más que nada y aproximadamente voy a traer más juegos de terror porque me llamó la atención y pues voy a hacerlo con cámara Voy a hacerlo con cámara, eh, para ver, no sé, por si es que, what the fuck, para ver si me asusto, no sé, para ver cómo reacciono. No me asusté tanto, pero por el momento, por no decir nada, sabes que da más miedo, da más miedo los sonidos que esto. Da más miedo los, el sonido que los, los propios escribes. La música da más miedo, voy a bajar la leche un poco. A ver... Pero por qué perdí si ni siquiera me asusté. O sea, no debo tocarlo como no debe... Así es el lugar. Ah, ah, esto no es el laberinto o el clásico laberinto este. Esta vez sí me asustó. Pero es que no entiendo este mapa. Una hora después. Era hacia acá. Era por la derecha. De acá yo no sé por dónde es. Oh my god, le acabo de pasar después de tantos intentos. Bueno, en esta parte sí me recuerdo, te juro que no veo nada. Si, 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 yo no veo, si es peor. Mira si no se ve nada. Ah, por acá. Acabamos de volver. Dios me recuerda que era por acá. Bueno. Vamos, vamos. Estoy contigo, que es una gran parte de la chica. Vamos, amigos, antes de irnos a la chica. Vamos a hacer un minicorte. Vamos, vamos. hasta encontrar esta cosa 20 minutos después que acabo de descubrirlo mira que si te des cuenta de atrás del 3 hay una ronurita lo malo que con estos 20 gráficos no se ve nada y la casa si quiero ver así era así pero no tanto así es que abro con las sombras estas no se ve nada pero lo detrás del 3 soy esto no entiendo a caer a caer a o no no sé si se hicieron si era acá oh my god le había confundido no sé qué pasó todo está en negro no señora no me asuste aunque están haciendo extorsión a un pantafájaros aunque hay más espantájaros oh si ese sí me ha asustado creo que no hay nada más ok hay algo que no nos damos a cuenta que así es que este pantafájaros no sé qué se hace mira no me hagas ese sonidito que me cago todo ya debemos fijarnos bien ¿qué? no juegues con mi cabeza que estoy mal de salud oh my god me acabo de asustar dije no quiero asustarme con este juego y lo primero que hago es asustarme nos vamos por acá y acá que se hace me dice que está bloqueado acabo de ver esto mira ahí puedo pasar acá abajo no me asusto ¿no? creo que son 10 niveles ya vamos a ir bueno prácticamente no se puede usar el pico ya que no te sirve estoy buscando con algo con que interactuar ya que siempre me lleva ahora sabemos que puede haber cosas detrás de la puerta hay la luz señora ¿por qué no apagaste la luz? quizás hay algo acá ah te creas hay muchas cosas hay una almohada por ejemplo pero Gikin tiene una cosa de enfermeros y al lado tiene una o sea luego tiene mesa como que para para su restaurante uy lo acabo de conseguir solito sin ver nada ¿qué? no dije nada estamos en las armas no sé por qué me asusté por el sonido supongo ¿eso es bueno o eso es malo? ahora el camino equivocado uy ¿qué haces viendo? ¿qué haces viendo esto viejo? creo que es por eso oh my god por curioso pero es que necesito saber si por abajo me asustan si por acá me asustan ¿por dónde rayos me voy? y digo que es por acá por favor ya está abierto esto está abierto esto vamos son trampas ya sabemos y acá no se va por acá no se va por acá ah ¿viste? por acá se va ¿qué cagones? ahora estamos en el sendero del norte no sé oh my god menos más no tengo miedo a las arañas ¿qué queréis amiguitos? ¿qué aplicaréis? eh no entiendo supongo que seguimos avanzando eh las brujas del 71 nos empiezan a asustar eh osos menos mal no tengo miedo a los osos son osos de malvadiscos y listo espantapájaros me da igual quiero irme acá tú no wey no corre 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 debemos tener cuidado porque acabo por decir la cara no lo tocamos le activamos ponemos el dúo nos vamos el sonido me asusta más que el propio juego ya que vi un juego o un video de terror no sé a dónde oh my god ¿qué pasó? no me deja mover la cámara creo que me acerco más y más a él no sé por qué hablo así con una cara fea sé que voy a llevar un screen por acá no pero ahí acá acá hay cosas ahora estamos en la calle me acaban de dar dinamita no sé para qué no sé qué acaba de pasar volvemos es que no sé si estoy en el lugar correcto creo que no no, no estoy a ver, a ver según lo que vi era coger ropa sí porque tenemos frío no, es que él acá eh eh bueno está bueno en ese mapa no sé apuntar con esta cosa ahora tengo miedo a ver lanzamos esto me acabo de asustar no, mira eh teca ok no, ya había para que no había algo bloqueado sospechosa lo sé mira acá hay un pasadizo hay trampas me quedo acá no, 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 ok ok ahora sí tengo más miedo que algo parezca algo así son como minas pero sí había salido al patio güey mi piel está caída no, 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 no mentira acá vamos a hacer los tres chanchitos aunque voy a caer sí, son los tres chanchitos no sé qué sé esto es una minería uy, qué hago yo a ver no, no pensé que era un ojo ahí no, ya la quiero a morir nivel nueve ahora vamos a matar al asesino por esto estoy oh my god qué lagazo me acaba de dar lagazos no sé qué pasa a ver no, se acaba de abrir cómo lo escuché no tengo idea oh my god todas estas curas congratulations you escaped the nightmare escapamos de la besadilla en fin está masquerosa bueno, este mapa es mucho para pensar demasiado para pensar yo no estoy para eso además te cae de la nada bueno chicos esto sería todo por hoy gracias por estar un día más acá sin nada más que decir nos vemos en la próxima chacho chau ¡Ey, padre! ¿Por qué quieres grabar?